¡Suscríbete al canal! Hace poquito estuvo una misión de la OMS recorriendo Wuhan, recorriendo por un lado el hospital central de Wuhan, recorriendo el famoso mercado de alimentos y de animales donde supuestamente habían empezado los contagios y también el centro de virología, laboratorio de virología por esta versión que había de que supuestamente el virus se había escapado de un laboratorio. Y llegaron a conclusiones más o menos que descartan esa posibilidad. Se data más o menos que el virus comenzó los primeros registros a principios de diciembre, se supone, del 2019, que recién a fines de diciembre supieron que se trataba de un virus distinto y pasó a llamarse SARS-2, justamente, y a partir de ahí empezó a crecer, a diseminarse justamente por todo el territorio chino en principio. Claro. Bueno, yo recuerdo, Gaby, vos seguramente también, cuando Mauro Albornoz nos traía estas noticias que lo mirábamos como diciendo, pero Mauro, esto ocurre en China, ¿qué va a pasar acá en la Argentina? Es el famoso, no seas exagerado. Estamos en la otra punta del mundo, claro. Y nos hablaban de un pangolín, y nos hablaban de un murciélago, y nadie creía que esto iba a llegar, ¿no? Totalmente. Bueno, vos sabés que pasando un año, ahora con las conclusiones de la OMS, muchas de las cosas que originalmente se dijeron se comprobaron. Mirá. Por ejemplo, que el virus es de origen zoológico, es decir, viene desde un animal, digamos, y que en principio es el murciélago, pero no fue el murciélago el que transmitió de forma directa al ser humano, ¿no? Claro. Sino que hubo algún agente intermedio. Esto es la conclusión a la que llegó la OMS en su visita allí. Por otro lado, también el dato este, ¿no?, que era importante por las vicisiones conspirativas, de que no se escapó de un laboratorio. No. Eso está comprobado y demás. Eso tuvo que ver mucho en su momento con ese discurso bélico de enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y China, con Donald Trump a la cabeza. Claro. Exacto. Y hablándole a su electorado, ¿no? Sí, sin duda. Y un dato importante, vos mencionabas, Luli, lo lejos que nos parecía todo esto. Bueno, un fenómeno de la globalización tiene que ver con la intercomunicación. Wuhan es una ciudad de 11 millones de habitantes, es una ciudad importante en China, pero en un país de 1.400 millones de habitantes. No es la mayoritaria, pero sí, como hay mucho intercambio de personas que van a trabajar allí a Wuhan y después vuelven a sus países, ahí empezó a diseminarse. Y en poco tiempo nos encontramos con un virus que se había extendido por todo el mundo para llegar finalmente el 3 de marzo a la República Argentina. Bueno, recuerdo esa primera cuarentena en Wuhan, cuando hablábamos con argentinos que viven allí, que nos contaban que no podían salir de la casa, que les llevaban la comida, porque no era como acá que podías ir a comprar al supermercado. En China directamente estabas encerrado en tu domicilio y te llevaban una bandeja con lo que tenías para comer. Era mucho más estricto y también un control por celular mucho mayor, imposible en la Argentina también. Bueno, en un punto hay que decir, los resultados se vieron a la vista. Según los datos oficiales que da China, China ha tenido desde que comenzó la pandemia 90.000 casos en total. Muy pocos. Muy pocos. Y alrededor de 4.800 fallecidos. Wuhan, la ciudad donde empezó todo esto, ha tenido en total 50.000, es decir, casi la mitad de los casos que tuvo China estuvieron en Wuhan. Y de esos 50.000 fallecieron alrededor de 3.500 personas, ¿no? Bueno, cuando uno mira la realidad mundial, la verdad es que lograron controlar a fuerza de un control muy duro. Te iba a decir que se suena hallable también que China es un régimen de partido único que tiene justamente un Estado que puede llevar adelante decisiones que en otros lugares, en las democracias occidentales, se vuelven muy complicadas o incluso casi imposibles. Sí, totalmente. Y un dato para tener en cuenta, hoy, si vos tenés que viajar a China, por ejemplo, llegás y tenés que tener una cuarentena en un hotel de donde no salís de la habitación entre 14 y 21 días. ¡Guau! Algunas veces lo extienden hasta 28 días. O sea, fíjense con qué control se está manejando hoy China todavía con esta cuestión que le ha resultado en justamente haber frenado los casos de esta manera. Lo cierto es que, obviamente, cuando uno mira el escenario, se encuentra con que se puede hacer, como decía Diego, esto, cuando hay un gobierno de partido único también, ¿no? Quizás estas restricciones no estarían tan bien vistas en Occidente o habría marchas en contra de, digamos, que no es lo que pasa en China. No se pueden aplicar directamente, me parece. No se pueden aplicar, es así. Ahora, ¿tenés la fecha exacta, Diego, de cuándo...? El 17 de noviembre es el primer caso. Ese es corpiano, bárbaro. Ese es corpiano, el primer caso. El 17 de noviembre fue un caso que se detectó de una mujer, aparentemente de más o menos unos 60 años, que tuvo los primeros síntomas, pero se llega a la conclusión de que pudo haber sido COVID mucho después. ¿Por qué? Porque empiezan a cruzar datos y cuando cruzan los datos se encuentran con esta situación de que ella tenía síntomas compatibles con el COVID, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ese caso es que se supone que, de hecho, empezó antes de lo que establecían los primeros registros, ¿no? Claro. Bueno, semejante despliegue, semejante estudio, semejante... Bueno, ahí lo vemos, ¿eh? Realidad aumentada, todo lo que estás viendo vos desde tu casa merece tener una enviada en Wuhan, directamente, en China. Voy a decir su nombre para no equivocarme, lo voy a leer. Pan Xinping, ella es periodista y está en este momento allí en Wuhan. Buen día, buenas noches, me parece, allá. ¡Ay, tenemos un problema! ...enormemente durante la fiesta de la primavera del año pasado, cuando se convirtió en epicentro de la enfermedad. Pero este año la población local disfrutó de unas vacaciones seguras y tranquilas. Ahora me encuentro en la calle Han, en el Distrito Cultural Central de Wuhan. Aquí se encuentran los establecimientos de marcas de moda más populares y las comidas típicas de todo el país. Hoy, no es fin de semana, todavía vemos a muchos jóvenes que vienen a pasear después de salir de trabajo. Wuhan vive un aumento de clientes en prácticamente todos los locales de la ciudad. Las calles revertas de decoraciones envuelven a la urbe de un ambiente festivo, aunque sin olvidar las medidas de prevención y control para garantizar la seguridad sanitaria. En la actualidad, en Wuhan, como en el país entero, se ha implementado un sistema de código de salud basado en el Big Data, que analiza el historial de viajes y la exposición a posibles reprodes de virus. Este código de salud ha sido clave para el rastreo de casos. También se ha normalizado la prueba de ácido nucleico a las personas de grupos de riesgo. Como mencionó el presidente de China, Xi Jinping, la prevención y control epidémicos es vital para lograr los objetivos de desarrollo económico y social. De forma paralela a las labores de prevención, el gobierno intentó reanimar su economía desde mediados del año pasado. El país ha implementado, entre otras, una serie de políticas favorables a las empresas, incluidas reducciones de impuestos, subsidios y apoyo financiero. China pasó a convertirse en la primera gran economía que registra un crecimiento positivo en el año 2020. El pasado viernes, China aprobó dos vacunas más contra la COVID-19 para uso público, además de las de Sinopharm y Sinovac. Una de ellas está desarrollada por CanSino Biologics. Esta vacuna solo requiere una inyección. La capacidad de producción puede alcanzar los 500 millones de dosis este año. En la actualidad, China ha proporcionado o está prestando asistencia en materia de vacunas a 53 países y ha exportado vacunas a 27 países, incluidos los países de América Latina como Argentina, Chile, Perú, Colombia, México y Bolivia. Se trata de una medida concreta por parte de China para implementar activamente la declaración del presidente Xi Jinping de que las vacunas son un bien público mundial. Ahora devolvemos la conexión al estudio. Bueno, de la cadena CGTN en español, estábamos en vivo en Wuhan. Gaby. Bueno, no, es muy interesante lo que dice la colega porque así como en un primer momento se criticó cómo China había manejado el tema de la pandemia, la información después se elogió en cierta medida algunas de las cuestiones que ha tenido que ver, por ejemplo, con el desarrollo de las vacunas. La de Sinopharm y Sinovac ya están diseminadas en distintos lugares del mundo. Ahora hay que ver qué pasa con estas nuevas dosis de vacunas diferentes y ahí ha tenido un rol fundamental el Estado chino, porque ha tenido, como concepto lo dijo Xi Jinping, incluso en su intervención en la OCDE, allí en el foro de Davos, señaló en realidad que tenían que ser entendidas las vacunas como un bien público, que es un debate que se está dando en todo el mundo, el tema de las patentes, en una situación de pandemia y demás. Pero bueno, la importancia de tener una primera vista justamente desde Wuhan, nada más y nada menos el lugar donde empezó toda esta discusión por la pandemia. Gracias Gaby. De nada. Nos vamos ahora a Mendoza porque continúa el plan de vacunación en todo el país y allí está Cristian Morón porque se están vacunando a las personas mayores.